Sonachitos, para cada uno de ustedes, de una buena música Dios mío, haz que me enamore, haz que me enamore Raúl Jamás, jamás De una buena mujer, de una buena ¿Habrá? ¿Dónde será mi amor? El del cielo Para el pequeño Adriano Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura No quiero ya de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasar tiempo En este orgullo sentimiento Que hace terreno a dos amores Dios mío, haz que me enamore Oye Dios mío, haz que me enamore Y los amigos de segundo grado La mancha más alegre de la tarde Cumbia sabrosa Y hoy estamos con su amigo mega Dano González Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Y daña el corazón Y daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Tan superficial Tan superficial Y daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore actress Para de ahora a todos los amigos De la gente que está bailando, gozando Cent prisons Y celebrando